El mundo se detuvo Cada día que pasaba, íbamos confirmando que sí podíamos lograrlo, que teníamos una capacidad infinita para desafiar los límites que la afuera nos estaba imponiendo. Lo digital nos permitió generar lazos virtuales tan fuertes como los reales. Surgió la generosidad entre consultoras y consultores de toda la región, confirmando que la unión y el trabajo colaborativo es la mejor forma de hacerlo. Y así, fuimos sintiendo que se borraban los límites para construir puentes, que las fronteras desaparecían para ayudarnos a sumar, que seguíamos brindando bienestar de muchas maneras, que quizá cambiaba la forma, pero no la esencia de lo que amamos hacer. Llegamos a latitudes geográficas que jamás hubiéramos imaginado. La energía superadora y la creatividad no tienen límites. Y lo mejor de todo fue descubrir que gracias a esa fuerza interior y a la actitud positiva, tampoco tenemos límites para crecer. No tenemos límites para reinventarnos, y sobre todo, para salir fortalecidos y mejores. Yus. Bienestar sin límites.